¿Cuál fue el primer día de clase? un compañero y amigo que murió hace unos años él conducía la otra parte de la cátedra con todos los jóvenes jefes detrás yo siempre digo que esa experiencia de la contrainformación nos mostró enseguida un camino a seguir, por lo menos no a muchos y era que no era suficiente cambiar de fuente porque cambiando de fuente uno también podía tergiversar la información porque yo me acuerdo que una de las noticias que nosotros dábamos muy eufórico, era que el general Prats avanzaba desde el sur para derrocar a Pinochet el general Prats nunca se había movilizado ni medio metro en Chile pero estas eran las noticias que daba Radio Moscú digo fue el primer aprendizaje para informar de otra manera no era cuestión de cambiar de fuente sino de sopesar información, de juntar datos, de analizar de otra manera las cosas pero bueno, sin embargo, creo que esa experiencia de la contrainformación nos marcó como escuela, como institución comprometida con las luchas sociales nos marcó también porque nos hizo blanco de la represión muy tempranamente y también nos marcó porque de alguna manera muchos de los que continuamos ahí o tuvimos que irnos de ahí en nuestras experiencias académicas y prácticas en el terreno de la comunicación nos nutrimos de esa voluntad de vincular enseñanza con práctica y con otro modo o posibilidades de ejercer los derechos a la información de los que hoy se habla tanto